Ya estamos en condiciones de saludar a Juan Miserere, periodista de Venado Tuerto, para que nos cuente un poquito cómo está allí en estos momentos la situación. Hola Juan, mi nombre es Santiago, te saludo de Canal 4 San Genaro, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, cómo les va? Buenas noches. Bueno Juan, ¿cómo está la situación ahí? Aquí llegan noticias de que bastante convulsionada por estos últimos casos conocidos de coronavirus. Sí, obviamente porque veníamos muy bien en términos de estadísticas con el COVID y en las últimas horas aparecieron algunos casos y todo parece indicar que seguirán apareciendo en los próximos días. Hay que buscar el primer caso, digamos, el que rompió un poco la tranquilidad, que fue el día viernes, se conoció que un médico que había estado prestando servicios el día anterior en la guardia del sanatorio San Martín, que es el sanatorio más importante de la ciudad y también de la región. Bueno, había dado positivo, ¿no? Un médico que es oriundo de Pergamino y que hace tiempo ya que presta servicios aquí en la ciudad. Bueno, obviamente que esto generó una preocupación importante, primero porque había estado durante 12 horas atendiendo en la guardia el día previo, viendo a unos 40 pacientes aproximadamente, y además por el contacto con sus compañeros de trabajo. En la mañana de ayer se realizó el hisopado correspondiente a la gente que estuvo trabajando justamente en el sanatorio, unas 50 personas, y de allí surgieron 5 casos positivos más, ¿no? Obviamente que esto, bueno, generó también preocupación a partir del día de ayer, porque la ciudad, insisto, venía muy bien, ¿no?, en términos de datos del coronavirus. Si bien ya comenzó la pandemia, supera la decena de casos, la realidad es que hacía varios días ya que no se registraban casos positivos. ¿Sigue en actividad, Juan? ¿El San Martín, el sanatorio ahí, está reducida? ¿Qué aplicaron de aislamiento? El mismo día viernes, cuando se conoció este caso positivo, se suspendió la atención de la guardia, y ya conocidos estos otros 5 casos positivos, se suspendió la atención. Ya no hay guardia, ni pediátrica, ni de adultos, tampoco se atiende internación, cirugía, es decir, prácticamente quedó reducida al mínimo la atención en el sanatorio, solamente quedan las personas que ya estaban internadas, por supuesto, y, bueno, se traslada toda la atención al hospital Gutiérrez, que ahora en estos días seguramente se verá bastante agitado el trabajo. Esto será por 15 días, ¿no?, que estará sin atender de manera formal el sanatorio San Martín, que es el tiempo, obviamente, que requiere la cuarentena de los infectados y de aquellos contactos estrechos, ¿no?, que de todos modos tendrán que permanecer en cuarentena. Juan, uno imagina, porque leyendo por las redes sociales también lo que dicen los vecinos de Venado Tuerto, también el personal médico, que no se estigmatice al personal de salud que le puede pasar a cualquiera. Absolutamente, ¿no?, ese es un poco el mensaje, uno ha visto comportamientos lamentables en general, ¿no?, cuando aparece un caso positivo, enseguida se busca estigmatizar a quien está aportando el virus como si lo hiciera intencionalmente, ¿no?, y como si no fuese una enfermedad que ha afectado a millones de personas en el mundo. Por eso el mensaje es mantener la calma. El dato importante también es que el gobierno local por ahora no piensa en retroceder de fase, digamos, en cuanto a actividades habilitadas, ¿eh?, ese es un dato importante. Es cierto que van a estar monitoreando, esperando a ver qué arrojan los próximos resultados de los estudios que se fueron realizando, pero el gobierno local entiende que hoy están dadas las condiciones para seguir con el mismo nivel de actividades permitidas que se vienen dando, argumentando que, primero, que mientras los casos sean identificables, digamos, que se pueda seguir la ruta epidemiológica, la situación no es tan compleja, y que por otro lado la cuestión sanitaria está a pleno para recibir a los pacientes. No hay ningún internado en el hospital por COVID, hay solamente un paciente de estos nuevos que fue derivado a un centro por una cuestión simplemente de que cumpla justamente la cuarentena en las condiciones ideales, pero no hay ocupación de camas, ¿no? Por eso entienden que todavía no es grave la situación, obviamente que es tan alerta, porque, bueno, cuando aparecen casos se pueden multiplicar, y tenemos aquí muy cerquita el antecedente de la localidad de Carrera, en este mismo departamento General López, que hoy confirmó 15 casos más, ¿no?, y que lleva 34 en una localidad muy pequeña, de menos de 2.000 habitantes, y que, bueno, a partir de un transportista que estuvo en Provincia de Buenos Aires, realmente se ha hecho una presencia muy fuerte del COVID. Ahí quería llegar, Juan, también. Quizás es mayor por eso la preocupación por las cercanías a Carreras y por la cantidad de contagiados que ya tienen. Sí, es una localidad que no está tan... está en el límite del departamento General López, el límite norte del departamento General López, no está tan cerca de Venado Tuerto, está seguramente a 70 kilómetros, aproximadamente, pero la realidad es que también desde ese contagio de Carreras aparecieron casos en El Hortondo, en Wilray, en Villada, en Los Quirquinchos, y hasta un caso en Rosario, digo, ¿no? Fíjate cómo un solo caso, y por este tema también de las visitas, ¿no?, que se pueden dar y las reuniones sociales, cómo se ha ido desparramando el virus, que evidentemente, bueno, ya sabíamos, es altamente contagioso, y este tipo de situaciones no hacen más que ponerlo en evidencia. Juan, yo te agradezco por estos minutos, seguramente estarán con mucho trabajo, más que nunca con las novedades al minuto a minuto, sobre todo desde la gestión municipal, si se continúa o si se retrocede o no, seguramente también esperarán novedades en el parte nocturno, que queda siempre en la provincia. Sí, como te decía, por ahora el gobierno local mantiene la intención de no pedirle a la provincia a retroceder, salvo que venga una orden del Ministerio de Salud que entienda lo contrario, por lo que estuvimos averiguando en el parte del día de hoy, en principio no llegarían a aparecer nuevos casos en el Venado Tuerto, esto por supuesto es extraoficial porque se estuvieron haciendo varios hisopados en el día de hoy, en caso que aparezcan seguramente los resultados van a estar recién por la noche, por lo tanto en el parte provincial que corta a las 18, seguramente no van a aparecer esos casos, aunque obviamente se espera que haya algunos contagiados más en la ciudad. Te agradezco y te mando un abrazo grande. Un abrazo grande y a disposición. Gracias.